Ahora sí, mucha atención por favor en Quito, porque algunos centros comerciales de nuestra hermosa capital han implementado en sus exteriores un drive-thru o el servicio en el auto de pruebas de detección de COVID-19 para sus usuarios. Vamos a ver entonces a continuación más información sobre esto que está sucediendo en los centros comerciales de la capital. Una nueva modalidad de tomas de pruebas de detección del COVID-19 se instaló en los exteriores de tres centros comerciales de la ciudad capital. Se trata del Quicentro Norte, Sur y el Portal Shopping. Buscábamos una forma de apoyar dentro de la crisis de la COVID. Montar estrategias de toma masiva como los drive-thru permite detectar a un porcentaje de población asintomática. Una de las ventajas es que los usuarios vienen en su auto y no necesitan bajarse o tener contacto con el personal de salud. Aquí pueden realizarse tanto las pruebas rápidas como las pruebas PCR a un precio reducido. En 18 y 65 dólares, 18 dólares la prueba rápida, 65 el PCR. Y en caso de hacerse ambas, el valor será de 75 dólares. Me pareció bueno porque yo había visto otros en laboratorios y algunos que nos hacían a domicilio, pero esto estaba más económico la verdad. Para el día de hoy, entre los tres centros comerciales donde estamos haciendo las pruebas, estamos con los turnos totalmente tomados. Toda persona que decida acceder a este servicio debe generar una cita previa en esta página web. Luego podrá cancelar a través de tarjeta de crédito o débito y así acudir con el código QR que se genere. Esto da muestra de un estricto manejo de protocolos de bioseguridad que evitan el manejo de efectivo o papeles. Los usuarios recibirán los resultados de las pruebas rápidas en 15 minutos y los de las pruebas PCR en 48 horas a través del correo electrónico. Los drive-thru estarán operativos por un mes y se espera que también se extiendan a otras ciudades. Arrancamos aquí, queríamos armar bien el proyecto, ponerlo a operar. La próxima semana, yo creería que el día viernes de la próxima semana ya estamos en Guayaquil y seguramente también en Manta, donde creemos que... Informo, María Mercedes Granda.